Este martes 3 de diciembre en la Ciudad de México ocurrió un evento que más que protocolario tiene que ver así como con hacerles manita de puerco, pero una llave así de esas que se sienta, de esas que se note la presencia a los gobernadores por parte tanto del Presidente de la República como del Secretario de Educación Pública Emilio Chuaifet, o sea ellos le hacen la llave a los gobernadores así como que hurracarrana invertida combinada con la de a caballo y manita de puerco. Así agarraron a los gobernadores. ¿Por qué razón? Porque los obligaron, es la palabra correcta, a comprometerse para aplicar, para implementar en sus estados la reforma educativa. ¿A qué se comprometió Fausto Vallejo y Figueroa como gobernador de Michoacán frente al Presidente de la República y teniendo como testigos de honor a los gobernadores de los otros estados y el titular de Educación Pública Emilio Chuaifet a materializar y hacer efectivas las acciones que implica el mandato constitucional de la reforma educativa para poder brindar una educación de calidad a la niñez, en este caso en particular de Michoacán? Al igual que los otros gobernadores, Vallejo Figueroa acudió a la Secretaría de Educación Pública, donde en presencia de representantes de padres de familia y el magisterio, además de funcionarios federales y de los estados, firmó los documentos para garantizar la implementación de las nuevas disposiciones en materia educativa. como cuáles, por ejemplo, la operación de programas como escuelas de excelencia, escuelas dignas, escuelas de tiempo completo, así como vigilar la gratuidad de los servicios, entre otras responsabilidades, ¿no? Eso es mucho, muy importante. El Presidente de la República, que también esto es mucho, muy importante, les recordó que todos protestaron hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, sin excepción. Esto es bien, bien importante. Ahora, el Presidente de la República también públicamente les recordó que esta reforma va de la ley general de educación, la ley del Instituto Nacional para la Evaluación y para el Servicio Profesional Docente, por lo que el Presidente de la República les hizo un llamado a los mandatarios estatales a realizar las acciones necesarias y pertinentes para abatir los rezagos al tiempo que celebró que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 pondera el rubro educativo. Frente a un montón de personas se comprometió Fausto Vallejo, entre ellos Juan Díaz de la Torre, el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. se comprometió a que en Michoacán va a aplicar la reforma y ese se comprometió a que en Michoacán se va a aplicar la reforma, quiere decir que ya no va a volver a pasar lo que pasó hace algunos días, que le aflojaron el cuerpo, señor Don Jesús Sierra, que le aflojaron el cuerpo a los delacente huevones que no han ido a trabajar y pues les pagaron. O sea, todos los que ven allá marchando en México y haciendo sus desmadres y que en la calle, que quién sabe qué, que se supondría no les debieron de pagar los días que no trabajaron, pues ya les pagaron. ¿Cómo ve usted? ¿No se siente así como que asqueado de saber esto? Yo sí. Pues bueno, después de este martes 3 de diciembre, públicamente Fausto Vallejo firmó el compromiso de que esto no volvería a ocurrir. El compromiso está firmado también de que por faltas consecutivas, maestros que no asistan a su centro de trabajo perderán su plaza. Ahora, está comprometiéndose también a que el censo que se debe de aplicar al sector educativo se concluya. Se está comprometiendo a que los maestros deberán de ser evaluados. Se está comprometiendo a tener como único interlocutor de los trabajadores de la educación al sindicato legalmente establecido, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se está comprometiendo Fausto Vallejo públicamente firmado frente al presidente de la República a no ceder de nueva cuenta a los chantajes de la coordinadora o los maestros democráticos, como se les conoce aquí. Esos son los compromisos que hizo Fausto Vallejo, con calidad moral, frente al presidente de la República, frente a la Asociación Nacional de Padres de Familia, frente a los gobernadores de los otros estados, frente al país entero. Fausto Vallejo es un hombre que honra su palabra. Creo que este no será un caso de excepción y que las cosas en materia educativa para el 2014 forzosamente tienen que cambiar en el estado de Michoacán. El compromiso está firmado. Y si no, en el propio juramento que presentó está la sentencia que la nación, que los habitantes de este estado, se lo demanden.